Hola, muy buen y genial día. Somos Mariela, Mora y Julio de Sintiendo Rutas. Es nuestro sueño. Presentamos este nuevo vídeo esperando que lo disfrutes. No te olvides de suscribirte y darle like que es la manera que nos ayuda. En el semejante caminote estamos con Mora. ¡Hola, Mora! ¡Hola! ¡Hola, Mora! Y Mariela. ¡Hola, Mariela! Hemos subido al Piltiquiltrón. Y aquí en más hay que ir a un refugio o bien nosotros vamos a hacer, si nos dejan pasar con Mora, el bosque tallado. Lo que pasa es que yo me duelo con Mora y lo hace Mariela. Así que tenemos un kilómetro de caminata para llegar al lugar donde está el bosque tallado. Nos faltan ya 850 metros. Y estamos muy cerquita de la cima del Piltiquiltrón. Que no las vamos a hacer, solo vamos a hacer bosque tallado. Para llegar acá, lo recomendable es que vengan en taxi. Por lo menos hasta el estacionamiento, porque nosotros fuimos en la Mecha. La Mecha es un caño. Pero es tremendamente abrumadora y el camión está hecho pelota. Creo que nos va a pasar mucho en el bosón. Miren lo que es esta vista. Mora, ¿qué te pasa? De acá, deja de... Esto es para darle una mostrada. De donde hemos llegado. Ahí con Mora. ¡Mora! 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 Miren lo que vive este paisaje. Miren el parapente. Allá, se tiran. Ahora vamos a ver. En otra situación, yo ya me estaría tirando con un parapente. No sé si se ven. A ver, agarra la Mora. Atrás tuyo. Atrás mío. ¡No los veo! Allá. ¿Se siguen viendo o no? Sí. No los veo. ¿Cómo que no? Están acá cerca. Bueno, vamos a dar vuelta a la cámara. No los veo. El parapente es... No los veo. Así hacemos la llegada triunfante al Museo Silo Abierto que se llama el Bosque Tallado. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, no hay más. ¿No hay más? Está complicado, ¿no? No, está sufrida. Sí. Entre las abejas más la subidita, ya realmente heavy. Qué heavy. Hemos llegado al Bosque Tallado. Museo Silo Abierto. Bueno. Mapa autoguiado. Cerro Pintiquitrón, El Benzón, Patagonia Argentina. Nosotros estamos... Aquí. Tengo que hacer por acá. Ah, hay alrededor de... 1998. ¿Piezas? No. Ah, es el año. No hice el año. No hice el año. 60 piezas. Así que bueno, vamos a hacer la caminata. Vamos por acá. Acá estamos llegando a la segunda. Una refugiera y su dueño. A ver. Siempreio con un palita. Un palito. Vamos a la tercera. A ver con su laveja. Le vamos a la tercera. no se pueden apreciar mucho por el ave serpiente aparte miren que vista esta es la ave serpiente este es el grito de la tierra es un niño abrazado de un árbol es un niño abrazado de una madera no se nota mucho el guardián del sol acá estamos todos los átices el número 9 todos nosotros este es el 10 es como si fuera un guemul muy bueno muy bueno como voy el lance escaleras para llegar al cielo pero no se ah este este es el lance escaleras para llegar al cielo el lance que es numenum el lance que es numenum el lance que es numenum la bruja germinación Basketma inmensa ¿Por qué será para allá? ¿Por qué este querido no es? No, si no es así, para allá es. La verdad que esta es una linda caminata. Un bosque tallado. A ver, mira, rayo de mora. ¿Ya? No, 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 no. Ahora este... Para. ¿Será eso o será eso? En el año 2010 No entiendo lo que fue comprar ¿O se ha caído? Ah, o debe ser eso Vamos a comprar aquí Hola Este está muy bueno Este es lo que ellos hizo El ángel El ángel Está tremendo Aparte con una vista Tenía cámara Miren qué vista Alucinante ¿Qué número es? A los 19 Van a ir por 15 mamá Y este es, o este se ha roto o no Agonía del sol Agonía del sol Para mí que está roto Bastante mal cuidado Bastante mal cuidado A los 4 A los 4 a los 5 a los 3 A los 5 Seguimos, el descanso en la nube, esto está muy bonito, madre naturaleza, hola madre. Este es el sueño del unicornio, recién le oí uno tremendo allá. Hola, lo oí. No sé si lo están pudiendo disfrutar, árbol dragón, muy buena pieza, muy bonita, muy buen trabajo. Vamos por los últimos 200 metros, en realidad 200 metros que vienen a 10 minutos. Es como que se nos ha enfriado el cuerpo, ¿no? Se nos pasan los pies. Sí, se ponen heavy, re heavy, re jodido. Vamos por los últimos 200 metros. Bueno, amigos, esto no sé si se nota, pero yo no estoy enterrado y estamos tirando las últimas fuerzas acá. Abante de hacer otra mano. Esta es una subida muy interesante. Vemos que es la última subida para llegar al refugio, el Piltri. Dicen que hay una super vista desde allá arriba. Así que bueno. Agarrote ahí. No, no, vos te lo llevas. Dale. No, 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 estoy torcida. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, muy adelante. la Tama la está cansada. Ya no tira. El Cebu. Guau. Bueno. La cuestión es que sí llegan. Hay un par de horas. Nos dijo a 200 metros que son 200 metros, pero son 200 metros muy empinados. Bueno, en realidad falta de entrenamiento. Ah, desde allá se va a ver el lago Puelo. A ver, pa, vamos a guardar el teléfono. Bajada, empinada, sí, es muy tremendo, sí. Muy bien, y aquí llegamos hasta, no la cima, pero sí a donde está el refugio del Piltequitrón, casi la cima, quedaba muy poquito. Lo otro ya es más complicado, pero estábamos bien altos. La verdad que muy contento, muy feliz de haber llegado hasta acá, un poco descontento con el bosque tallado que solo los primeros artesanías, las primeras talladas, estaban perfectas, igual que las últimas, pero lo del medio, un desastre. Te cobran, pero es como que no les importa, como que está todo dejado a la buena de Dios y realmente da mucha lástima. Realmente es una linda y hermosa caminata para hacer, pero a ver si se ponen las pilas ahí en la gente del bosque tallado y les importa un poco más la naturaleza y las cosas hechas con mucho amor por los artesanos, esos talladores. Y muchas gracias por haber compartido este video con nosotros. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like si te gustó el video.